Y ahora les presentamos un informe especial del Boletín de la Salud presentado por la Secretaría de Salud Departamental. El Boletín de la Salud. Este es un espacio de la Secretaría de Salud Departamental. Gobernación de Lecaquetá. Gobernación de Lecaquetá. ¿Cuál es el fin de esta actividad? Concientizar a toda la comunidad sobre la importancia de la prevención de infección de transmisión sexual VIH-SIDA. ¿Mediante qué métodos? El uso adecuado del preservativo. Además de esto, queremos hacer especial énfasis en la eliminación del estigma y la discriminación de personas que viven con VIH. ¿Qué población queremos? Y estamos especialmente invitando a jóvenes, adolescentes, población LGTBI. En vista de que hay un incremento alto de casos de VIH en el departamento, que para el año 2016 ascienden a 81 casos, de los cuales 7 son gestantes y 2 son menores de edad. Dentro de la estrategia, queremos concientizar a toda la población con el fin de disminuir este número de casos en el departamento. ¿Qué recomendaciones estamos brindando a la población al momento de utilizar un preservativo? Primero, la fecha de vencimiento. Segundo, verificar que el condón contenga aire en su interior, lo cual nos indica que no ha sido roto. Tercero, que el condón esté bien lubricado. Y cuarto, a la hora de desechar el preservativo, debemos hacerlo en la cesta de la basura, más no en la cisterna. Con lo cual, vamos a disminuir las infecciones en el agua. ¿Por qué es importante el uso del preservativo? Porque es el único método que hasta ahora ha garantizado la prevención de infecciones de transmisión sexual, especialmente el VIH. Este fue un espacio institucional de la Secretaría de Salud Departamental. Gobierno con usted hacemos más por el Caquetá.